Después de lo que fue la pedrada de noviembre del año pasado, nosotros los primeros días de diciembre del 2015, o los últimos, perdón, lo que hicimos es presentar tanto una carpeta al nuevo gobierno provincial como al nuevo gobierno nacional sobre los hechos y todos los gastos que teníamos que hacer e inversiones para poder reparar todos los espacios públicos. Bueno, estos pedidos fueron transcurriendo en distintas oficinas, yo he tenido varios viajes, reuniones, explicando, siguiendo el trámite del expediente y gracias a Dios nos comunicaron el día de ayer o antes de ayer desde el Ministerio del Interior que habían aprobado un aporte de un millón de pesos para la comuna de San Jerónimo Sud, del gobierno nacional obviamente, para solventar estos gastos y la reparación de los espacios públicos. Nosotros estamos muy agradecidos porque realmente se priorizó el problema sobre los partidismos, que creo que también son puntos de coincidencia que tenemos que rescatar. Marcelo, ¿y ya se tiene específicamente a dónde se va a estar? Claro, bueno, es lo que venimos haciendo. Lo que pasa es que no nos permite el tiempo. Yo quiero que a la gente decida lo siguiente, hoy es un día espléndido, de decir, ¿por qué no? Sí, estamos trabajando, pero cuando se trata de la reparación de calle, nosotros vamos y clavamos la cuchilla de la motonibradora y sale agua. Esto es lo que quiero que la gente entienda. El agua que pasa por enfrente de la comuna, agua de vertiente que viene del primer cuadrado. El cordón cuneta que se tiene que hacer, se tiene que hacer por lo menos en 50, 60 centímetros y hay agua. La obra de culacas que se tiene que continuar. Se trabajan 2 metros, 2 metros 20 y hay agua. Entonces, lamentablemente, el pavimento que se empezó a reparar en calle Hamburgo, que se va a continuar reparando los paños, hay agua, o sea, hay humedad, hay humedad en el piso. Lamentablemente, hasta que esto no bajen las napas, las vertientes, lo que sí estamos, los tenemos proyectados, los tenemos todos en carpeta y hasta tenemos los fondos para empezar a hacer ese tipo de reparaciones. Como también tenemos la firma de un convenio con vialidad provincial para caminos rurales, para reparación, pero también estamos con la situación de las napas y del agua. Es decir, hay factores que escapan a nuestra voluntad. Nosotros vivimos un año durísimo el 2016, viniendo de todo lo demás, problemas financieros que tuvimos enero y febrero por la devaluación, por la falta de ingresos, por las paritarias. Cuando en marzo nos habíamos acomodado financieramente, viene esta ayuda de 20, 25 días, que destruyó, destrozó caminos, espacios públicos, no solo en San Jerónimo, en absolutamente toda la región. Yo les pido que ustedes hablen con intendentes de Roldán, de Cargaranía, con presidentes comunales vecinos, tienen exactamente la misma problemática, la misma problemática, y les cuesta ponerse en reparación por una cuestión climática. Es decir, pedimos a la gente que le decirle que sí, que lo estamos haciendo, pero mientras tanto el clima nos permita. Gracias. 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 Gracias.